Bueno, y continúa el lío ese de los tres millones de haitianos, donde los protagonistas están haciendo los locos ahora. Están haciendo los locos y ahora el manipulador es Pepín Corripio. ¿Cómo? Miren. ¿Es el nuevo actor? Sí. Sí. Wally Broster, recordarán, nuestro ex embajador, uno de los embajadores estadounidenses más famosos que ha pasado por aquí por la República Dominicana, uno de los más polémicos. Entonces, ha escrito y ha dicho que él mismo le preguntó a Marcos Rubio si era verdad que el presidente Biden le había dicho que quería traer tres millones de haitianos refugiados a la República Dominicana, si era verdad que estaba presionando al presidente de la República para eso. Y según Broster, según él, Marcos Rubio le dijo, no, no, hombre, no, eso están falseando la información. Entonces, Wally Broster pone un ejemplar en su publicación del periódico Listín Diario de esa noticia. Y ahí es donde pone el ejemplo. Los periódicos buscan este tipo de falsedad para vender más, o sea, manipulando la información. Entonces, ¿pero qué periódico toma? El Listín Diario, que paradójicamente fue la noticia, es verdad, del Listín Diario la que más se difundió. ¿Por qué? Bueno, por un muy buen título, un muy buen título que no se alejaba de la verdad, sino que decía el título del Listín Diario, vamos a buscarlo para que ustedes vean, que no fue una primicia del Listín Diario, de hecho. No fue una primicia del Listín Diario, sino fue el mejor título de la noticia y por eso se difundió más. Miren cómo ellos titularon. Dice, Marcos Rubio afirma que Biden quiere República Dominicana acepte tres millones de haitianos. Sencillo. Entonces, cuando te vas a la fuente, esto es un artículo del propio Marcos Rubio que escribió para el Diario Libre, señores. Es decir, un senador de los Estados Unidos escribe un artículo en un periódico local y este periódico no se aprovecha de eso para sacar capital frente a su competencia. Tengo un artículo de un senador con un tema preocupante en la República Dominicana. Vamos a ponerle un buen título y vamos a pagarle publicidad incluso a esa noticia, ¿no? Como bajo perfil ahí. Entonces, el Listín Diario, pero esto es una noticia. Esto es notición. ¡Pam! Primera plana. ¿Está? ¿Me entiendes? Entonces, ok, todos sabemos muy bien, ¿no? La línea editorial de Diario Libre que se maneja, se maneja, se maneja. Pero entonces, también todos sabemos que Pepín Corripio y Luis Abinader no es que están en las mejores relaciones. Ahora, Pepín Corripio está haciendo lo que debe hacer, o sea, lo que debe hacer en un periódico. O darle información. Darle información. Además, tú vas donde Pepín Corripio y dices, mira, no, ellos tienen, los directores de medios, de cada medio, ellos tienen carta blanca. Y es verdad que les da carta blanca. Sí, sí. Él no se mete con ellos. Yo hice mi pasantía en el Nacional y realmente es así. Es carta blanca. Y eso es así. Es una política de Pepín Corripio. No, y ahí es una fauna que hay ahí con una diversidad terrible. El comunista más radical con el ultraderechista más recarga de los periodistas. Eso es así. Y él no se mete en eso, pero bien. Siempre ha sido así. Ahora, Marcos Rubio. Oye, ¿cómo le responde así a Boli Brewster? Sí, es cierto. Bueno, no creo que este embajador vaya a escribir en sus redes sociales. Yo hablé con Marcos Rubio y él me dijo que no, que eso es una mentira. Pero, coño, está escrito. Lean el artículo de Marcos Rubio en el Diario Libre. Tal cual, tal cual dice Biden, por presiones de amnistía internacional, ha instado al presidente de la República Dominicana para que acepte 3 millones de refugiados haitianos. Eso está clarísimo. O sea, ¿qué falsedad hay ahí? ¿Qué manipulación hay ahí? No, no hay ninguna manipulación. Y recuerda que aquí dijimos, tan pronto se hizo ese comentario de Marcos Rubio. Aquí grabamos un corte. Y donde dijimos que también se la ponía difícil al presidente porque tenía que manejarse. Porque le tendió, le tiró su flor al presidente. Él dice que tiene una política migratoria fuerte, de mano dura y que el presidente Abinader tendría que manejarse con eso. Porque ahí, ¿cómo desmintiría al señor Marcos Rubio? Entonces, ese artículo está de lo más interesante. Ahí no está mintiendo nadie. Ahí, bueno. Ahí no está mintiendo él. Abinader respondió en la semanal. ¿Y qué dijo Abinader? Como tú dijiste, muy delicadamente le respondió a Marcos Rubio. Delicadamente, por lo que yo te digo. Gracias por la preocupación. Claro, es que eso es lo que le correspondía. Gracias por la preocupación, ta, 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 ta. Pero lo que está diciendo Marcos Rubio es verdad. Pero 3 millones poco, Maracayo. 3 millones aquí ya. 3 millones ahí aquí. El dato sería 3 millones más. Yo creo que, yo creo que Wally Bruster está ayudando a su partido y está haciendo un trabajo político. Que el trabajo político muchas veces incluye el tema de tergiversar las cosas. Pero ven acá. Salió recientemente un informe del Departamento de Estado donde nos trata, no es de colonia, no, no. Es como hormigas. Diciendo que tenemos situación de apatridia a los ciudadanos haitianos, que lo tenemos desnacionalizado. Todo el trillo, ese trillo que conocemos ya, todo eso, de todo eso hace despliegue el Departamento de Estado en su más reciente informe sobre el tema de las deportaciones de ciudadanos haitianos. Entonces, no hace falta que Wally Bruster lo desmienta. Cuando las acciones las vemos aquí, ¿no? Las tenemos en la cara. A diario vemos cuáles son las diferentes presiones de organismos adscritos, ya sea la ONU, ya sea el Consejo Foraño de Relaciones, de Relaciones, como es el que está escrito ahí, todas esas organizaciones que trabajan con Estados Unidos. Pues, claro que sí. Y yo me atrevería a decir que es una política que es transversal incluso a los demócratas. También lo hacían los republicanos. Solo que a Donald Trump no le interesa mucho el tema de injerencias de esa manera. A él no le interesa mucho. Él no financia. De hecho, cuando él llegó al poder, recortó sensiblemente el financiamiento de las ONGs. Lo recortó sensiblemente. Tiene otro enfoque. Él es más proteccionista. Él es un halcón imperial. Él tiene otros métodos que no son los de los demócratas. Inclusive que no son los de los republicanos clásicos. O sea, tú no puedes pensar que Donald Trump es igualito que un George Bush. Ni el padre ni el hijo. Para nada. Nada que ver. No, es que Donald Trump es un neorepublicano. Sí, es un neoconservador, neotodo. Es una clasificación única. Es un ave rara. Es un ave rara. Entonces, yo no necesito, José Maracayo, que Wally Brewster lo aclare. Wally Brewster es lo que está haciendo un trabajo político. Ahora, es un trabajo político para que no le afecte a Joe Biden. Pero tiene demasiados problemas los gringos ahora mismo, José Maracayo. Los gringos tienen demasiados problemas que miren para allá. Están metiendo, oye, están entrando a la universidad y están metiendo presos a los que protestan contra Israel, por ejemplo. Están metiendo presos, como en los 60, a los que defienden a Palestina. Tengo un amigo que lo cancelaron, profesor de una universidad en Nueva York, de una universidad pública en Nueva York, y fue cancelado por luchar a favor de Palestina. Entonces, ¿tiene demasiado problema para usted estar jodiendo con uno? Bueno, lo que pasa es que los demócratas quieren, quieren a Haití, lo quieren, pero quieren, no quieren pagar el costo. Claro. Ellos quieren. Quieren lo que hay en Haití, pero no quieren a sus habitantes. No, exacto. Ya ellos que anteriormente se habían encargado de eso, pues no, eso parece que ellos no, lo quieren todo, pero sin pagar el costo, como dije. Ahora, tú dices que sí, Wally Brewster le está haciendo política, obviamente, a su partido, pero en esa, digamos, defensa a Abinader, ¿cómo está claro? Sí, sí, claro. O sea, le está diciendo, no, eso es mentira, Biden y Abinader no están en eso, eso es mentira. Pero mira lo que dice, que si lo hubiese pensado un poco mejor, no escribe esto, pero los gringos, los gringos no conocen la política de ningún país. Miren, dice, eso es una narrativa buena para los pro-Trump, anti-haitianos, anti-americanos, nacionalistas dominicanos. ¿Quién dijo eso? Wally. Wally Brewster. Pero es lógico que diga eso. Pero eso no le combina a Abinader, porque entonces le está diciendo Abinader que Abinader no es nacionalista dominicano, que Abinader no es anti-haitiano. Cuando Abinader sabe muy bien que está montado en esa política, en esa doble moral que él tiene. No, no, fuerte con los haitianos, mano dura con los haitianos, cierro frontera, nacionalista. Y ahora dice Wally Brewster. Los nacionalistas para Wally Brewster son entonces los otros. Wally, tú sabes qué es lo que pasa, Wally le está mandando una orden ahí. Está diciendo qué es lo que hay que hacer y cuál es la consigna del Partido Demócrata. Eso, claro. ¿Cuál es la consigna del Partido Demócrata? No naciones, o sea, no nacionalistas, anti-soberanía, desmontar todo tipo de identidad propia que tenga un pueblo y exportarles la mía. Eso es. Eso es sencillamente lo que está diciendo ahí Wally Brewster, que es lo que tú dices. Dique que lo ayuda, pero lo jode. Al final del día lo jode. Pero eso no es adrede. Eso es adrede que lo hace. Porque estamos hartos de decirlo, Maracayo. Está bueno que le pase al presidente también. Y estoy casi diciendo está bueno que le pase por Lambón. Porque, ¿para qué usted se pone a ti invirtiendo cuarto en la campaña de Donald Trump? ¿Para qué se metieron en eso? No, y además, Abinader, bueno, Abinader tiene mucho que agradecerle a Trump. Sí, sí, tiene que agradecerle, pero hay que guardar la forma. Claro que tiene que agradecerle. Pero es que, hombre, su secretario de Estado vino aquí a la juramentación de él. Sí. Su secretario de Estado vino aquí a la juramentación. Tú sabes lo que es que venga tu secretario de Estado. Y esa famosa llamada. Sí. A Danilo. No, claro que tiene mucho que agradecerle. Sí, pero inmediatamente salió del poder. Cambió de bando, compadre. Claro que cambió de bando. Tuvo que... Tuvo que... ¿Qué barato me está... Dirá Biden, ¿qué barato me están saliendo estos dominicanos? Ahora, nosotros, cuando salió la noticia de los tres millones que Biden está presionando al presidente Abinader para que reciba una República Dominicana, recuérdate que nosotros... Esto seguramente lo va a desmentir el presidente de la República. Va a decir que es mentira. Y de la embajada van a decir que no, que Biden no ha dicho eso. Que Biden respeta la soberanía nacional. Evidentemente, eso es lo que ha salido todos estos días. Porque la embajada también lanzó un comunicado que respeta la soberanía nacional. Que no se mete en eso. Y dijimos que, claro, eso es lo que tienen que decir. ¿Por qué? Porque está el caso, los casos de narcos que se están conociendo, especialmente el de Gutiérrez, que ya fue condenado y que ya Estados Unidos tiene muchísima información ahí para presionar al presidente Abinader. Y que esto no es nuevo, que esto siempre ha... Estados Unidos siempre ha mantenido... Sí, es una herramienta. ...esa estrategia. Por eso que usted ve que aquí no caen presidentes por asuntos de narcotráfico, cuando todo el mundo sabe que el Estado protege a sus narcos. Cuando el Estado... Ustedes se ponen a hacer un recuento y cada vez que le venga a la memoria un presidente, hay un narco adjunto. Todos los presidentes tienen sus narcos adjunto. Y cuando viene el otro, hay un cambio. Y muchos de esos van a Estados Unidos, hablan todo, y lo extraño es que nunca cae un alto funcionario, nunca cae un presidente. Entonces, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada. Que lo que hacen es pagar, pagar a Estados Unidos. ¿De qué forma? Obedeciendo. Obedeciendo. Y este caso de Miguel Gutiérrez nos va a salir bastante caro, señores. Bastante caro para proteger a estos políticos. ¿Por qué? Tres millones de refugiados. Eso no es nada. Es la pérdida total de la identidad dominicana. La pérdida total, la fusión de la isla. O sea, solamente porque estos panas hay que protegerlos. O sea, sí señor, yo hago lo que usted diga, para que no me metan preso. No, y seguí garantizándole a los empresarios, porque también tienen su cuota de responsabilidad, a los empresarios que se lucran con el trabajo ilegal de la mano de obra ilegal. O sea, eso tampoco lo podemos dejar de lado. Yo te dije en días anteriores también que la balanza comercial de República Dominicana y Haití, con esa informalidad en que vive Haití sumida desde casi siempre, por no decir siempre, pues nos beneficia en la balanza comercial un 98 a 2. Entonces eso no lo podemos dejar de lado. Los empresarios también se ven muy beneficiados con este tema de una balcanización de República Dominicana. Señores, pero a eso están acostumbrados los demócratas. Cuando hablo de balcanización, la gente quizás no lo entiende. Cuando yo hablo de balcanización, hablo de que en el año, entre los años 1992, de ahí en adelante, digamos hasta el 95, 96, quizás hasta el 97, pues se produjo una suerte en esa Europa oriental de desintegración de lo que se llamaba la antigua Yugoslavia, que estaba integrada, entre otras, por naciones como Croacia, Serbia, Yersegovina, Eslovenia y otras. Cada una se fue independizando, pero eso no fue gratuito, eso fueron generando conflictos armados, terribles, con miles de muertes. Y esas pérdidas, ustedes saben con qué eran subvencionadas, con qué eran solventadas, con armas que vendían los mismos Estados Unidos. Y estoy hablando del gobierno del demócrata Clinton, del demócrata Clinton, es que yo estoy hablando. Entonces, balcanizar una nación, dividir una nación como la nuestra, implicaría, ¿ustedes saben qué? Violencia. Lamentablemente, implicaría violencia. Yo te lo dije, yo no sé si te lo dije, porque a veces uno ya está, yo estoy a veces que pifeo tanto, tanto medio en lo que uno trabaja, que República Dominicana incrementó supuestamente su presupuesto en 14% a nivel de defensa, en 14%. ¿Y tú sabes cómo yo me entero de eso? Porque una organización que se dedica a auditar los presupuestos de defensa de cada país, pues nos lo sacó en cara allá en una convención que tuvieron en Copenhagen, en la capital de Dinamarca. Y donde nos retrata a República Dominicana como que nos estamos armando en defensa para combatir a las bandas haitianas. O sea, nos están enrostrando en la cara que nosotros vamos a intervenir en el conflicto haitiano, cuando no, ya estamos metidos ahí. ¿Tú estás entendiendo? O sea, no es necesario que Bally Bruster tenga que decir esa cosa. No es necesario ni siquiera que lo diga Marcos Rubio, porque la realidad es que nos están cercando como país, desde todos los organismos habidos y por haber que manejan los Estados Unidos. Porque recordemos, Estados Unidos no solamente maneja y ve como patio trasero al resto de América. Europa está en sus bolsillos. Europa completa está en sus bolsillos. Inglaterra está secuestrada hace años. Peón de Eurasia, que es lo que representaría, por ejemplo, realmente Rusia. Pero sí, como tú dices, Inglaterra está secuestrada. Ese otro empleado es otro peón. Un peón con mucho presupuesto, pero un peón al fin. Entonces, todas esas organizaciones, José Maracayo, están alineadas en contra nuestra para que abramos nuestras fronteras definitivamente. Coño, ¿tú sabes lo que es? Bueno, uno tiene que reconocer, José Maracayo, que tiene más de 20, 25 años, gente como Consuelo de Pradel, hablando de esto. Uno no lo creía y solo hasta el último año y medio, dos años, es que uno está abriendo los ojos de verdad y lo ve tan claro cuando quizás es muy tarde ya, cuando quizás ya es muy tarde. Es muy fuerte. Claro, qué fuerte. Y más cuando tú ves la propuesta de estos candidatos a senadores, a presidentes, cuando le tocan al tema haitiano, no tiene ninguna. No, no tiene ninguna. Reforzar la frontera. Hacer cumplir la ley. Ya, próxima pregunta. Hablando mierda ahí. Wow. Reforzar la frontera. ¿Cómo es que tú vas a acabar con el negocio de los militares? ¿Cómo es? Dime, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿A quién hay que meter preso? ¿Qué cabeza es que tú vas a romper? Es eso lo que hay que hacer. Son de señores. Estas son circunstancias especiales. Y yo le creo a nuestro entrevistado hace una semana ya, más de una semana, el general Soto Jiménez, cuando dijo que esto es un tiempo ya más de guerra fría que otra cosa. Pero, en la guerra fría, la sienten los países grandes, pero nosotros, los pequeños, los actores de reparto, somos los que cogemos candela y somos los muñequitos, somos las ratas de laboratorio de esos grandes. Así que, vamos a ponernos en esto. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta y, por supuesto, la cajita de comentarios está por ahí. Gracias.